...que iré escuchando a los protagonistas de señores y señores del musical. Así es, vamos a escuchar a Raúl Lavier, Ricky Pascus y Germán Tripa. Escuchalo. Bueno, Raúl, a ver, es un equipazo el que armaron. Es lindo, ¿eh? Es lindo porque están todas las generaciones. Como dijo Rigi, acá está el pionero de la cosa, o sea, el referente. ¿Capitán o no? Más o menos, por lo menos soy el más viejo. Lo que se propone es tratar de ofrecer una cosa que a la gente le resuene por algún lado. Hay un tema que es un tema de Sweet Charity. Ese tema siempre lo hacen las mujeres. Pero vimos que en alguna parte del mundo lo hacían hombres. Entonces la idea siempre es tratar de elegir temas que, por un lado, sean muy famosos. Y si son muy famosos, o son muy musicales, o tienen algún recuerdo, que no estén hechos en su versión tal cual. Es decir, que haya una sorpresa. En este caso, todos hombres haciendo un tema muy conocido que le correspondería a una mujer. Y acá tengo un amigo... ¿Me lo dejás ya que estamos? ¿Hacer un reportaje? Sí. Bueno, él va a dirigir y yo voy a cantar. Contale, ¿qué canción voy a cantar? ¿Va a cantar una canción en guaraní? Anda con Flor ahora. Si cambiaron, anda con Flor. Bueno, yo estoy saliendo con Florencio Orteo hace un tiempo. Sí. Y él le va a contar... No, no, no. No, está, está. Bueno, está bien. Para la próxima... Hacemos corte e enseguida volvemos. Sí, yo voy a hacer la parte más rockera. La parte más rockera de los musicales. No voy a decir qué, pero está entre Jesucristo, entre RENT. Claro. Vamos a hacer todo por ese lado. Y nada, en los musicales que me ha tocado siempre hice cosas medio rockeras o asquerosas. Y me lo respetaron. Muy divertidas las notas. Y bueno, te contamos que vas a poder disfrutarlo a partir del 27 de mayo en el Teatro Grand Rex.